¿Cómo estás? Es posible que al llegar a este vídeo estés pasando por algún momento delicado, quizás estés pasando un duelo porque hayas perdido un ser querido, quizás estés pasando un periodo de depresión, ansiedad o quizás estés luchando por superar algún tipo de adicción o quizás tu vida está bloqueada y no sabes qué hacer. Quiero decirte que llevo más de 22 años ayudando en mis consultas privadas a cientos de personas como tú con ayuda de las terapias alternativas. El reiki, el coaching, la homeopatía, las flores de patch, son grandes aliados que han ayudado a estas personas a salir de esas situaciones complejas. En este vídeo quiero invitarte a que puedas tener una consulta gratuita de unos 30 minutos de evaluación para poder ver cuál es tu estado, cuál es tu problema real y cómo o qué terapias podemos utilizar para ayudarte. No estás solo, no estás sola y será un placer poder acompañarte y ayudarte en el momento o en el proceso que estás viviendo. Gracias. 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 Gracias.